La candidata del PAN a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, aseguró ante banqueros la necesidad de generar las reformas que México necesita. Las áreas que llamó a reformular son energía, educación, trabajo y hacienda. Pero México no va a crecer solamente por un ejercicio de buena voluntad. Para crecer necesitamos las reformas estructurales. Para crecer necesitamos aprobar la reforma laboral y que quite cotos de privilegio. No queremos más casicazgos en este país. Cada casicazgo le roba a México un pedazo de libertad y de miles de oportunidades. Necesitamos una reforma energética en serie. Una reforma energética que permita la inversión privada complementaria de la inversión en petróleos mexicanos. Necesitamos una reforma energética que reconozca que el petróleo no seguirá siendo la fuente de financiamiento más importante de la hacienda pública y que Pemex se convierta no en un contribuyente poderoso del SAT, sino en una plataforma de competitividad y modernidad para el país. Los que no le dieron a México esa reforma hacendaria integral, que tiene que ser una reforma moderna, donde vayamos tendiendo progresivamente a un solo impuesto sobre la renta y donde quien más consume más paga, salvaguardando para los más pobres una protección indispensable. Yo no estoy proponiendo como presidenta crear empleos en el gobierno. Quiero que ustedes generen los empleos y yo me comprometo a quitar las trabas, a abrir los candados y a quitar los obstáculos. Y no puedo dejar de hablar de una reforma educativa. Conocen mi opinión al respecto. Saben que no voy a apoyar los casicazgos que se oponen a la evaluación y que han impedido una agenda educativa de calidad para México. En esto no puede haber negociación ni chantaje. Estos son los retos y las reformas que necesitamos. Vamos a volver a crecer. Lo haremos invirtiendo en la infraestructura y la ley de asociaciones público-privadas. Es una buena noticia para México. Conmigo tendrán una presidenta a la que no le tienen que explicar en libro de texto ni en teleprompter lo que significa el mercado y la empresa. Lo entiendo perfectamente bien. Contenido para que tengas tema.